El docente Samuel Escobar nos cuenta la historia de la composición del himno del Centro Educativo de Cuidado Infantil de la UAS, CECIGUAS. El himno propiamente se fue gestando alrededor, no fue así de definitivo, en una fecha específica, no fue así una creación de una sola emisión, en una sola exhibición, salió todo en una sentada. Se fue ahí como ideando desde principios del 2000 y hasta que ya como al 2003, 2004, fuimos armando ya la idea más fina de tener tanto coro como banda de percusiones. Siempre le llamamos banda de percusiones a la bandita con los tambores, para, aclaro, dejar de lado el mote de banda de guerra. En un contexto educativo infantil supusimos que era mejor llamarle de percusiones, que es un elemento meramente musical y no belicoso, verdad, banda de guerra, pues no nos sentaba bien. CECIGUAS 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 Universidad Con la ciencia y la cultura Nos debemos educar CECIGUAS Pensando en un canto que nos diera identidad, que nos articulara y que fuera, pues, asimilable para los pequeños. Y lo fue. Pasó que fuimos dándole ya forma al himno del CECIGUAS. Casi en paralelo se creó el corito del CECIGUAS, este coro que se emplea mucho para las despedidas, para la entrega de papeles, y tanto la agrupación coral como la agrupación de banda de percusiones, pues, tenían ya su canto identitario y funcionó, funcionó. No fue cantable, fue asimilable para los niños, el coro, pues, muy emotivo, muy de despedida, muy del corazón. Asimismo, el himno, el himno, pues, tenía así como que su lugar, digamos, preponderante, porque, pues, articulaba todo nuestro CECIGUAS. Y esa fue la finalidad. Y sobre todo, pues, que fuera, que se pudiera cantar, que fuera cantable, que fuera, que mnemotécnicamente no implicara mucho problema, así que nos lo pudiéramos aprender. Creemos que así fue. Hoy día, pues, tenemos la suerte, el actual docente de música del CECIGUAS, el maestro Memo, muy conocido por ustedes. Y sigue, sigue el CECIGUAS mismo con sus actuales autoridades, el maestro Sergio y la maestra Eva. Siguen dándole, siguen dándole vida a este himno y a este coro, y eso nos representa un gusto enorme. Entonces, fue un quehacer institucional, sí, lo hizo su servidor, lo hizo de corazón, pero quiero que quede plasmado que fue un quehacer, una actividad que emanó de la institución y para la institución. Eso lo hicimos con mucho gusto, y sigue vivo, y nos generó un enorme placer. Aquí estamos, su servidor seguirá siempre contento de que se le esté dando vida a este par de coritos. Me despido de ustedes con un abrazo, y aquí estamos. Hasta siempre. ¡Feliz cumpleaños, CECIGUAS! ¡Feliz cumpleaños, CECIGUAS! ¡Feliz cumpleaños, CECIGUAS!